¡Qué tristeza saber! Que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir Te ruego Y si no has de volverme Por clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Sin verte Cariño Yo prefiero La muerte Que vivir sin verte Y si no te veo Me voy ¡Adiós! 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 Que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir Te ruego Y si no has de volver Mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Que vivir sin verte Condura Nueva Y de dos puertas Vamos Vámonos Vámonos Yalopando Guaparros Venga a la ventanilla ¡Vámonos! 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 Gracias.